Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Danganrompa 2, Goodbye Despair Hoy terminamos el capítulo 1 con los argumentos de juicio El argumento de cierre Ya tenemos a Teru Teru arrinconadito con la carne en el hueso ¿Podría estar la brocheta de hierro escondida dentro de la pieza de carne con hueso? ¿Qué estás diciendo? No hay forma de que escondiera nada en un lugar así Eso es definitivamente imposible, quiero decir, está dentro de la comida Imposible Eso es lo que Viacuya y yo pensamos Por eso no lo vimos Parece que no hay objetos peligrosos Como esa brocheta en el churrasco antes Dentro de esa pila de comida Ese parece ser el caso No hubiera sabido qué hacer si hubiera dicho que las espinas de pescado Y los huesos de carne También eran peligrosos Pero de hecho El único lugar donde podrías haber escondido el arma Era dentro de la comida que no podía ser impresionada De todos los platos que preparaste El único que puede esconder un arma tan larga como una brocheta de hierro es La carne con hueso ¿Y ahora qué? Eso es mi derecho de mantener silencio No hay forma de que eso exista ahí Necesitamos confirmar esto ahora Si nos comemos esa pieza de carne tan deliciosa Y encontramos la brocheta de hierro dentro Diana Muy bien Monokuma o Monomi Uno de vosotros Dado prisa y trae esa carne Un minuto Dame un minuto Y me la comeré entera Akane Espera un momento Tiempo, tiempo ¿Qué haces? Date prisa y tráela Ah, sobre eso ¿A dónde ha ido Monokuma? Estoy aquí Maldito muñeco zampaboyos Me la estoy comiendo ya Ah, un nozoso que come carne Bueno, ahora que lo pienso Es muy normal Ay, qué es esto Qué delicioso Maldición, esa es mi carne Nunca he comido nada así Toda mi vida El gusto, ese gusto me recuerda a mis días de la salvaje Están malos, en serio Es muy malo Ay, ay, hay algo dentro de la carne Ah, mira lo que ha salido Eso no es ¿Es eso la brocheta de hierro? Míralo El mango parece que está hecho de hueso Muy inteligente La espada de la destrucción Forjada en hueso Y clavada en carne Llevó la catástrofe a Viacuya Como se esperaba de Teruteru Qué arma tan fantástica Del chef definitivo Te equivocas No soy el asesino No soy el tipo de persona Que mataría a alguien ¡Ya lo veo! ¿Lo habéis preparado? ¿Habéis puesto eso para poder curparme? ¡Sí, qué decepción! Qué defensa tan rara Para un definitivo como tú ¿Puedes llamar eso Esperanza? Ey, Nagito Lo siento Pero te podrías callar No soy más que un montón de pobres Bocas Ancha Como el basurí Ha dicho No soy nada más que un Un montón de pobres Boca grande Que come Comida basura No necesito que tradujas más De alguna forma puedo ver lo que dice No Nunca Nunca Perdería mi cocina En vosotros Ingrates Vamos a ir a por Nagito luego Más importante Lo primero Necesitamos cerrar esto Para un De una vez por todas Para hacer eso Tenemos que ir por todo El incidente del inicio Y acelerarlo todo Revisar el incidente Entonces podré probar El crimen de Teruteru Eso es Si no lo hacemos No Si no lo hacemos No podemos Acabarlo Sin que pase tiempo Así que hay que hacerlo Así que ha llegado Por fin el momento Mi corazón está palpitando Todos los casos Tienen una última cosa Que hacer Para terminarlo Esto es El argumento de cierre En esta fase Darás un sumario Completo del caso Tendrás que reproducir El orden de los eventos En el caso En forma de un cómic Esta reproducción Es meramente La imaginación De Hajime Habrá huecos Ahí y ahí Los huecos Son áreas Donde piezas Están desaparecidas Tienes que completar El cómic Usando los paneles De la verdad Que se te entregan Cada tres o cinco Paneles Hacen un set En cada set Habrá paneles Correctos Mezclados Con paneles Incorrectos Si usas Los paneles Correctos De un set Saldrá Un nuevo set Después de eso Si llenas Todos los huecos Superarás El desafío Estoy seguro Que ya te has dado cuenta Pero Será difícil Completarlo Con tantos huecos Pero una vez Llenes algunos Será más simple Para ello Que habéis jugado El anterior juego Duraréis al principio Pero es básicamente El mismo concepto Ahora bien Cuando juegues Y resuelvas El argumento Hay un truco cierto Si te mueves El retículo A los huecos Te hará pistas Este tipo de pistas Os preguntará Qué tipo de escena Está dibujada En cada hueco Si mueves El panel A un panel De la verdad Encontrarás También una pista La pista Explica la escena Contenida Pon estas pistas Juntas Y piensa con cuidado Por supuesto No olvides Que hay un tiempo Límite Buena suerte Y diviértete Empieza el argumento De cierre Vamos a ver El primer panel Tenéis 10 minutos Primera tirada Hiyoko Bebe Duzumo Gafas de visión Nocturna Equipadas Armas del crimen En una caja Planchas encendidas Y puesto a las 11 Encontraréis Toda la fiesta Está En el almacenante Poner las planchas Encendidas Correcto Ganaréis 10 segundos Extra por cada Panel Correcto Misma escena En la oficina Y el comedor Los aires acondicionados A las 11 Hay solo Hay solo una Más correcta Y solo En ese momento En la oscuridad Yakuya Se equipó Las gafas De visión Nocturna Set 2 Akane Sigue comiendo Cerrar la puerta De incendios La carne Con hueso Un cuchillo Brillante Empezamos Un cuchillo Brillando En la oscuridad Eso tendréis Que esconderlo En la página 8 Cuando Viacuyas Empuja Nagito Y entonces Encuentra El cuchillo Brillante Te hacía Para las gafas De visión Nocturna La carne Con hueso Tendréis Que ir aquí Coger El carne Con hueso Situarla aquí Es correcto Y ahora La estufa Portátil Oh Creo que Esa información No encaja Debería pensarlo Mejor Oh Y Rayos Upsi Cierra la Ah Esta era La cerrada De puerta Que no me acordaba Leche Esto es correcto Estas dos Están rotas Y sale el set 3 Jackie guarda La puerta Para ello Tendréis que ir A la página O no Recordad Todos en la fiesta Viacuya Jackie vigila Peco Peco está En el baño Y Fujuyiko Está en su Cabaña El sonido De Ibuki Pero antes Que eso Tenéis que ir A la página 4 Nagito Intenta Meterse Bajo la mesa Pero Ibuki Tiene un buen Sonido Un buen oído Así que Ir a la pista Digo A la página 10 Lo he oído Sonido De Ibuki Set final Buscar Encendida La estufa La ponéis Aquí Antes Me equivoqué El mantel Prestado Y finalmente Os vais Al último hueco Que no habíamos Llenado Aire acondicionado Encendido Terminado Esto Vamos a intentar Revisar Todo el incidente Empezando después De la fiesta Empezada Yakuya Nos hizo reunirnos En el comedor Del viejo edificio Cerca del hotel Tenía cuidado De que un asesinato Iba a ocurrir Porque había recibido Una carta de amenaza Decidió llevar Una fiesta Para monitorizarnos Aunque una persona No vino El resto Estuvimos en el comedor Y la fiesta Estaba llevada El que no vino Fue Fuyuhiko Pero en ese momento La trampa Preparada por alguien Ya estaba en marcha Enchufó Enchufó tres Planchas En los enchufes Del almacén Lo cual ya casi Superó El máximo Potencial De electricidad Adicionalmente Prepararon algo Que se activaría A las 11.30 De la noche Los aires acondicionados De la oficina Y comedor Ya había puesto Los temporizadores Para ellos Gracias a las Planchas Maximizando La corriente eléctrica El contador Se rompió Cuando los aires Acondicionados Se encendieron Ya que las ventanas Del edificio Estaban cubiertas El apagón Dejó el comedor En la totalidad De la oscuridad Pero cuando se acudió Viakuya Cogió un objeto Específico Que había traído En su maletín Ese objeto Eran gafas De visión nocturna Viakuya Estaba tan preocupado En un asesinato Ocurriendo Que se llevó Un montón De equipo De seguridad Con él Cuando se puso Las gafas De visión nocturna Viakuya Vio a cierto A persona Haciendo un sospechoso Movimiento Vio a Nakito Guiándose Con el cable De la mesita De lámpara Digo de mesa La lámpara De mesita Para meterse Debajo de la mesa Es cierto Todo hasta este punto Era parte Del plan de Nakito La amenaza De asesinato Había acuya El apagón Todo fue culpa De Nakito Mientras el apagón Ocurría Alguien más El auténtico asesino Empezó a hacer Sus movimientos En la cocina El asesino Probablemente Sabía el plan De Nakito Así que sabía Que un apagón Iba a ocurrir Por eso El asesino Preparó Todos los objetos Que podría necesitar Para su crimen Antes de Antemano Necesitaban Una luz Por eso Usó la estufa Portátil De la cocina Necesitaban Un arma Había sido Escondida En la cocina De antemano La brocheta Larga Usada En el plato De churrasco El asesino Escondió Eso Dentro De la carne Con hueso Con el arma Y la estufa El asesino Se metió Por el pasillo Primero Cerraron La puerta De incendio En el pasillo Para que la fuente No Se viera En el comedor Entonces Guiado por la luz El asesino Fue al almacén Y cogió Un objeto Específico Eso es Una sábana Para bloquearse De la sangre Con esto El asesino Terminó Sus preparativos Y se metió Bajo las tablas En el pasadizo Secreto Probablemente Apagar La estufa En ese punto La dejaron Cerca de la entrada De la puerta El suelo Del comedor Está lleno De huecos Así que no había Forma de ver Una luz Pero gracias A la marca Que dejaron Antes El asesino Pudo meterse Debajo De la mesa Bajo la mesa Viacuya Encontró El cuchillo Que había estado Escondido ahí Si solo Se hubiera Retirado No hubiera sido Asesinado Pero Tenía que quitar Ese cuchillo Y en ese momento ¡Catapum! El asesino Mirando debajo De las tablas Apuñaló Hacia adelante Con la brocheta De hierro El asesino El asesino Había esperado En la oscuridad El momento En el que La pintura Empezara a moverse Después de asesinar A Viacuya El asesino Gritó Desde debajo Para hacer parecer Que estaban En el comedor Al final Cuando salieron De las Salió De las tablas Y volvió A la cocina Y entonces Después de esconder El arma Del crimen En la cocina Se reunió Con el grupo Como si no hubiera Pasado nada Solo hay una persona Que pudo cometer Este crimen Específicamente Si esa persona Es capaz De esperar De un momento De una forma Inesperada De esconder Un arma Dentro de la comida ¿No es cierto Teru Teru Hanamura Completo Eso es lo que ha ocurrido ¿Qué tal? ¿Me he equivocado? Esto es un error Un error Te lo digo Nunca mataría a nadie Nunca Nunca Parece que este es el fin Está llorando Brother Vale Vamos a la puntuación final Caso cerrado Has ganado un trofeo Lo siento ¿Qué estabas diciendo? Trofeo Doble trofeo Hemos conseguido Una puntuación final De rango A Y 1978 monedas Y no 28 Monedas De maldito muñeco Ha habido errores Aquí Por unos fallos Que me han hecho Perder puntos Al igual que aquí Y aquí Listo Vamos al final Jejeje Parece que tu argumento Ha llegado a un final Ups He perdido el control De mi lado Salvaje un segundo ¿Ha sido un efecto secundario De la carne que me he comido? Bueno Adelante vamos a ver Al voto Ahora bien Sacad el pulsador De vosotros Y elegid vuestro voto Un recuerdo Asegurados que votáis Para alguien Si no votáis Me voy a comeros Como la carne de antes ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Quién se le ha elegido Como oscurecida El voto correcto O el mortal incorrecto? ¿Qué situación De corazón? Vale Tío Vamos a ello Es hora de saber Quien es culpable Y el culpable es Teru Teru Pixelado Vaya muñeco Juicio del final Todos en pie Correcto Es cierto Esta vez el oscurecido Responsable de matar A Viacuya Toda a mí es Teru Teru Hánamurá No 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 Vas en serio De todas esas personas Dices que un tonto como él Es el que mató a Viacuya pero ¿por qué? ¿por qué le mataste? fue un error os digo que fue un error intentaba salvaros solo intentaba parar a Nayito de mataros ¿ah? ¿intentar parar? ¿qué quieres decir? tuve toda la mañana preparando los platos y entonces oí una risa cerca del comedor y cuando lo miren lo vi vi a Nayito limpiando poniendo un cuchillo debajo de la mesa tenía un mal presentimiento así que continué mirando lo que hacía y lo vi colocando las planchas que trajo en el almacén y manipulando los contadores los temporizadores del aire acondicionado estaba riéndose riéndose yo el mismo le pregunté cuando ocurrió él ¡ah! ¿me has pillado? ¿pillado? ¿qué estás haciendo? ¿qué planeas? planeo matar a Elien por supuesto ¡ah! Teru, Teru solo te lo voy a hacer saber es inútil que intentes pararme si me paras ahora no importa no me rendiré da igual sea mañana pasado o el siguiente definitivamente yo mataré a Elien ¡no importa cómo quieres irte de esta isla ¡solo! ¿eh? ya veo eso es lo que tú piensas pero no es todo no es sobre mi supervivencia solo quiero que la matanza empiece ¿qué dices? amo a todos aquí por eso quiero ser de buen uso para ellos me encantan todos los definitivos y los admiro por ser símbolos de esperanza es cierto en el nombre de la esperanza amo los talentos de todos desde el fondo de mi corazón por eso no quiero perderles contra con algo como una matanza quiero probarles que la esperanza nunca se perderá no importa cuándo sea la desesperación en la que se enfrenten quiero que todos prueben de que la esperanza nunca perderá contra la desesperación ¿qué estás diciendo? no entiendo ¿ves? no es típico que te enfrentes a un enemigo fuerte y te vuelvas más fuerte eso significa que cuanto más más fuerte sea la desesperación a la que te enfrentes más fuerte será la esperanza de todos ¿verdad? quiero ver ese brillo y para verlo voy a ser el primero quiero hacer que las esperanzas brillen es simple es cierto quiero una esperanza poderosa que pueda acabar con toda la desesperación estás bromeando no me digas que vas en serio no lo entiendes es cierto no me importa soy un fanboy obsesionado así que este amor mío es exagerado creo que me podrían llamar el fanático definitivo es definitivo no tienes algo incorrecto en ti en serio crees eso realmente piensas que hay algo malo en mí pero no es lo que es el amor Nagito ¿qué significa esto? explícamelo no lo entiendo no entiendo nada de esta historia ya verás si tienes un boxeador favoritos no quieres que el colee y pelee contra un oponente fuerte y gane no nos compares con eso me equivoco los juicios son necesarios las pruebas son necesarias para volverse fuerte y cuanto más dura la prueba más fuerte te vuelves ¿no? para humanos meros el asesinato es una tragedia pero para humanos valiosos una prueba como esta puede elevar su estatus a algo más alto no estás loco es increíble que alguien tan talentoso como yo pueda superar esta prueba no hay punto de alguien como yo superviviendo soy más significante para mí morir como la prueba de todos no hay mayor honor que volverse la fundación de que los valores suban pasta en serio me estás empezando a molestar no entiendo nada estás diciendo que querías asesinar por diversión no es lo mismo matar por diversión pero creo que tendría la misma mirada en tus ojos no tengo intención de sobrevivir y dejaros morir por eso no te importaba que Terutero descubriera tu plan o quizás eso fue intencionado también ah Nagito quería involucrarnos en el asesinato además sería mejor para él si el misterio hubiera sido complejo por eso blatantemente le revelaste el plan a Terutero esperabas sacarle aplicar la curiosidad de Terutero y buscabas algo más complejo para el com básicamente tienes razón es cierto que estaba esperándolo por eso cogí el tiempo para contarle sobre el pasadizo secreto mientras limpiaba eso también lo hiciste lo mencioné casualmente es peligroso si te caes así que no te acerques este tío este tío está completamente pirado está loco es cierto intenté pararle ¿sabes? pero ¿por qué mataste a Viacuya sin embargo? no lo sé porque Nagito era el que se suponía que iba a coger el cuchillo por eso apunté y lancé la brocheta ahí pero era el que viacuya porque me había unido Viacuya suponía que debía ser Nagito no él Viacuya probablemente intentó parar a Nagito de coger el cuchillo y entonces en lugar de Nagito no yo no creo que sea eso ¿ah? Viacuya probablemente estaba ahí para parar a tejer a Nagito ¿qué dices? porque Viacuya hacía eso ¿no? no te preocupes mientras sea el líder no dejaré que nadie se vuelva una víctima os guiaré a todos os lo prometo puede ser que para mantener la promesa mientras llevara las gafas de visión nocturna vio a alguien moviéndose en las tablas y ese alguien apuntaba a Nagito así que Viacuya se murió para proteger a Nagito incluso intentando coger el cuchillo ¿qué veo? Viacuya es increíble mantener la promesa de proteger a todos tirar su vida a la basura y aún así nunca esperé un final así con tanta desesperación ¿qué? pero no deberíamos dejar que muriera en vano estoy seguro que se volverá más fuerte superando esta desesperación podría ser ¿sabías que Viacuya te iba a proteger y lo pusiste para que fallase? ciertamente por supuesto que no no soy tan bueno en calcular hice precaución medidas de precaución los resultados que iban a ser pues me iban a ser por la afuera bromeo nunca esperé que ocurriera esto nunca pensé que sería el que sobreviviría pero ya que mi vida se ha salvado no quería perderla por eso decidí ayudar a Teru Teru ¿por qué? ¿por qué? porque Teru Teru decidió cometer este crimen porque también tenía esperanza fuerte ¿verdad? lo que significa que sus acciones estaban motivadas por esperanza si quería llegar tan lejos podría haber sido la persona cuya existencia estaba esperando podría ser la esperanza que pudiera derrotar cualquier tipo de desesperación para confirmarlo decidí pedir ayuda decidí ayudar a Teru Teru ¿qué quiere decir confirmarlo? ¡Para ya! además no podía yo mismo cuando empaticé con Teru Teru quería que matara a Viacu ya sabes si lo dejaba confuso este juicio se hubiera arruinado para que la esperanza crezca este juicio era necesario por eso tenía que ayudarle le dije no me importa si muero deberías concentrarte en escapar esas eran mis palabras exactantes de la investigación ¿cierto Teru Teru? al final mi ayuda no fue suficiente y este juicio ha sido un final malo para Teru Teru pero deberías estar orgulloso de ti no morirás en vano te volverás un sacrificio espléndido para todos para que sus esperanzas crezcan más poderosas ¿sacrificio? en serio para ya me voy a volver loco escuchándote hey está bien para dejar a este loco bastardo solo así no es mejor que le matemos ya matar ha dicho los estudiantes de institutos son muy violentos estos días pero una persona que va a ser no va va a ser va a ser matada ahora no es nalguito es Teru Teru no te has olvidado porque ya lo dije al inicio ¿verdad? si el asesino ha suscrecido pierde un castigo divertido le espera un momento eso fue un accidente ex defensa propia no intencionado es posible que no suena mi culpa no importa si es accidente de autodefensa o intencionado asesinato es asesinato si matas a alguien es asesinato no puede ser un misilio en serio ponte a ver un poquito ley y orden el original aunque también te valdría la unidad de víctimas especiales la acción criminal el de los ángeles juicio por jurado todos los que existen menos el crimen verdadero pero no hay nada de juicio de simpatía de circunstancias extenuantes o aprobación no acepto nada no es eh salvame solo para banalito así que sea honesto después de prender el plan de banalito viste una oportunidad ¿verdad? probablemente pensó nadie que es nadie pensó que serías encontrado si mal lo matabas después de acabar con su plan ¿verdad? es lo que pensaste ¿cierto? ¿te equivocas yo? no hay forma de que una persona que no tenga malicia y mate a alguien ¿verdad? querías matar a Nagito y sacrificar a todos para sobrevivir ¿verdad? sé honesto al fin ¿tero, tero? si no intentaba si no hubieras intentado matar a Nagito viacuyo estaría vivo ¿por qué cometiste un asesinato? respóndeme teru, teru solo quería irme a casa necesitaba ir a casa no importa como fuera ¿por qué me está esperando? mamá me está esperando en casa estoy sola esperando por el día que me gradúe de Hopi que Academy vuelva ok me voy cuando vuelva deberíamos pensar sobre abrir una localización en Aoyama y en Azabu aún estás bien hablando como eso en serio esta Academia garantiza el éxito para los graduados ¿verdad? así que sí que va a ser difícil pero me espera hasta entonces ¿vale? sí tienes razón haré lo mejor y guardaré el restaurante Hanamura para que no se caiga de la quiebra hasta entonces no tienes que trabajar tan duro ¿y si te colapsas cuando me vaya? está bien las madres son fuertes no quiero perder con una enfermedad ya lo sé ya lo sé lo prometí prometí que me volvería un gran cocinero y salvaría el restaurante Hanamura mamá iba a esperarme que cumpliera la promesa aunque estando enferma y sola esperaba es por eso que quería ir a casa teru teru pero si nos dijeron que los recuerdos nos habían robado y que ya habían pasado años ¿y qué pasó con el restaurante Hanamura? ¿qué pasó con mi madre si estaba esperando por mí? así que te creíste lo que Monokuma dijo estabas diciéndolo todo este tiempo está bien no me voy a creer nada así ¿por qué? no me lo creo no hay forma de que me lo crea tenía que ser mentira por eso quería ir a casa quería ir a casa y confirmarlo quería ver que era una mentira quería asegurarme de que tenía un lugar en el que llamar a casa teru teru tú no me lo creo no me lo creo no es que teru teru no lo creyera creía en ello más que todos por eso seguía negándolo porque lo creía tenía que negarlo maldición si solo hubiera sabido cómo se sentía algo así nunca hubiera ocurrido quería confirmarlo por todos los medios necesarios tenía que hacer algo por eso escuché el plan de neguito encontré que iba a matar a alguien si lo dejaba solo por eso por eso así que querías la primera matanza lo siento lo siento chicos no quería sacrificaros pero era la única cosa que quería hacer ya comen matando a viacuya en vez de neguito ya veo soy el que se volvió loco teru teru ya veo ya veo interesante pero como los motivos de asesinato están conectados esperar ver a tu madre es muy aburrido que así que parece no hay más punto de llevar de alargar la situación así que démonos prisa y empecemos el castigo no no puedes fuera de mi camino otra vez ahora que la mana pequeña molesta esta lista vamos al negocio un momento no pregunto que me perdonéis pero al menos he preparado un castigo muy especial para teru teru hanamura el cocinero definitivo llámame chef no no espera no es lo que por favor dime al menos que le paso al comien al restaurante hanamura y a mamá vamos a darle todo lo que queremos es la hora del castigo mentiras no me lo creo no me lo creo mamá vuelvo en su vida ya sabéis que no te dejo las cinemáticas pero arrebozado y frito el teru teru yajuu extremo ya la adrenalina está por mi cuerpo teru teru estás diciéndolo en serio por qué por qué por qué algo tan cruel ah no habéis aprendido el cuando estabais en primaria si mal maldices a alguien la profesora escribe una nota y te hace que lo leas en plena clase cuando eso ocurre solo entonces piensa de cómo se siente ser el mal hablado lo mismo se aplica al asesinato eres el que lo ha llevado a ello tan cruel esto es tan cruel bueno no puede ser esto las reglas son reglas y es las reglas de la matanza qué regla eres el que herman rompe las reglas eh no puedo dejar eso pasar qué quieres decir cuando me mencionaste el motivo no estabas prometiendo algo hay una pega no me digas que la pegáis ya te has dado cuenta es esto tenéis que mataros este es mi punto queréis saberlo recordad vuestros recuerdos del instituto mejor empezar a matar un penique por vuestros pensamientos y un asesinato por vuestros recuerdos ¿por qué no le dijiste a Terutero sobre su madre o sobre su restaurante? tenía derecho a saberlo sí nosotros también teníamos derecho a saberlo date prisa y dinos ¿qué querías decir con lo de nuestros recuerdos de escuela? ah sí prometid devolveroslo después de la matanza ¿qué vas a hacer? decírselo es malo pero nunca os dije que os pudiera decirlo directamente ¿qué? ¿no es justo? por supuesto mantengo mi promesa de devolveros los recuerdos un día pero no le digo cuál será el día cuál jajajajaja debo irme yo también hay algo que necesito hacer ¿qué diablos? no es justo han huido ambos monocuma nos ha sacado el dedo al fin y al cabo Terutero estúpido un final así lleno de desesperación una trágica desesperación pero así en momentos así los símbolos de la esperanza necesitéis hacer lo mejor posible ¿por qué estás sonriendo? ¿cómo puedes sonreír en una situación así loco? mira estoy triste también no te lo he dicho desde el fondo de mi corazón os amo a todos los definitivos que inspiráis la esperanza y los talentos espléndidos no hay forma de estar feliz cuando hemos perdido a alguien con talento así no digas mierda rara te voy a matar por favor mátame cuando quieras si me odias no me importa que me mates ya me he preparado para volverme tu piedra si la esperanza absoluta puede nacer de eso entonces mi vida no importa que loco estás si vas a matarme asegúrate de discutirlo conmigo antes ¿vale? lo verás si es así puedo cooperar con el asesino ¿en serio vas a ayudar al asesino? no es que sea un gran tema si los estudiantes de Hope Peak Academy si los símbolos de la esperanza que son los elegidos no importa que que coopere con el asesino ¿verdad? declarase tan confiado que te liarás con el asesino quizás era su plan todo el tiempo ya que quería trabajar con el asesino quería pensar que no lo matáramos bueno no me importa lo que penséis de mí en realidad gracias a Viaku ya me siento me siento un pequeño deseo de vivir más bien quiero veros destruir toda la desesperación una tras otra solo bromeo ¿te puedo pegar y un puñetazo? no estarás satisfecha hasta que no te pegue vale vamos a parar ya será una pérdida de tiempo si seguimos semblando con él incluso Hajime me odia ahora esto apesta sentí yo que éramos similares ¿y eso? tienes un sentimiento sobre asesia Hopic Academy como yo no me pongas en la misma categoría que tú pero cómo puedes decir que no la estás bueno como lo dijo no sabemos nada sobre la auténtica naturaleza de todos no si es cierto que los recuerdos del instituto te borraron no es lo mismo que saberlo nosotros especialmente para ti ¿sabes? alguien que no puede recordar su talento Akane por favor siéntate libre de pegarle un puñetazo ¡lo haré! la verdad es guapetona la Akane un momento por favor para ya nada saldrá de una pelea así hay muchos más que tenemos que hacer algo más debemos no pelearnos con los demás en un lugar así hay algo más importante que hacer que es hacerlo lo mejor ¿eh? debemos irnos de aquí descansar y entonces trabajaremos duro para hacerlo lo mejor no tendremos que volver aquí más lo que quiero hacer ahora mismo lo siento si hubiera sido una hubiera hecho un discurso más motivador no realmente me ha tocado el corazón está siendo cierto tenemos que hacer lo mejor si hacemos lo mejor para pagarlo ¿verdad? sí eso es verdad ¿pero qué significa que tengamos que trabajar duro? no lo sé pero hacerlo lo mejor posible lo tenemos que hacer no lo pillo es un tipo de idiota está bien si no lo sabes lo que importa es que tengas ese sentimiento de hacerlo lo mejor posible así que hagamos lo mejor posible para que nos aseguremos de que un asesinato nunca vuelva a ocurrir da miedo pero es nuestra única opción no hay forma de hacer lo que Nadito ha dicho vale no sé de qué está hablando pero vamos a hacerlo lo mejor posible a partir de ahora muy bien incluso si no podemos cambiar el futuro podemos al menos cambiar el mañana maldito enemigo no nos rendiremos hasta el final no moriré en vano daré mi existencia mi poder entero mi cuerpo entero y alma para luchar hasta el final sí tienes razón vamos a trabajar juntos y irnos de esta isla hacer lo mejor juntos usamos esa frase una y otra vez incluso llenan palabras sin significado y vacías da igual lo dijimos continuamos diciéndolo sin parar aunque la cortina había caído en el juicio de Viacuya y Teru Teru muertos después nos fuimos de la zona de juicio y volvimos a la isla de Jabberwook para ese momento decidimos volver a las cabañas después despreciar algo así no hay forma de poder dormir me rendí me fui de la cama y empecé a pasear por el hotel sin razón después no había mucho que hacer mire al cielo y ahí como estaba la noche llena de estrellas estrellas que parecía que iban a caer en mis manos como nieve mirando ese cielo puedo ir a cualquier lado eso me cruzó en mi mente por alguna razón el cielo está conectado a todo incluso a mi propia vida diaria es por eso que creo que puedo irme a casa es cierto me volveré a casa eso es lo que ocurrió miré al cielo y vi una convergencia de sensaciones y cuando continué mirando al cielo sentí que mi cuerpo estaba con esa sensación no es ¿alguien me está mirando? ¿la bomba? ahí sigue la bomba quedan 19 días 7 horas 40 minutos 20 segundos el tiempo se acaba en Jabberwook Island capítulo 1 destino de desesperación fin quedan 14 estudiantes vivos Viakuya y Teruteru han muerto continuará y ahora un regalito triple estrella la fiesta del hombre muerto bueno amigos espero que os haya gustado este episodio de Danganronpa 2 Goodbye Despair y un palito de madera también este primer capítulo ya ha sido cerrado ahora empieza el segundo capítulo en el próximo episodio nos movemos hacia el nuevo capítulo ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!